Moodeng, esta bebé hipopótamo, lleva revolucionando las redes desde hace semanas y ahora, a pocas horas de las elecciones estadounidenses, tiene claro quién ganará. Al igual que hizo el Pulpopol pronosticando el resultado del Mundial de 2010, esta bebé hipopótamo de Tailandia predijo que el republicano Donald Trump será el ganador. Las encuestas dan un resultado muy igualado, pero desde el otro lado del mundo, este animal, cuya especie está en peligro de extinción y vive en el zoo Khao Kyu, a unos 110 kilómetros al este de Bangkok, escogió la calabaza llena de fruta con el nombre de Trump tallado, dejando de lado la de su contrincante, Kamala Harris. Su madre, sin embargo, optó por la calabaza que tenía el nombre tallado de la actual vicepresidenta y candidata demócrata. El resultado definitivo de las elecciones de Estados Unidos dependerá de su población. Unos 244 millones de estadounidenses están llamados a las urnas y de ellos 80 han ejercido su derecho al voto por adelantado. Todo puede pasar. Donald Trump o Kamala Harris, uno de los dos, llegará a la Casa Blanca.